Algunas veces uno tiene esperanza, prestenle por favor atención a esto, algunas veces uno tiene esperanza, pero algunas veces uno dice oye qué difícil, qué difícil es que el dominicano que llega al poder entienda que el país no es un botín, que se lo tienen que coger todo. Miren ustedes esa hoja que les voy a presentar ahí. Esa es parte de la nómina del Banco Agrícola de la República Dominicana del mes de octubre de este mes pasado. El Banco Agrícola está dirigido por un seguidor de Hipólito Mejía, un hombre de Hipólito Mejía, el señor Fernando Durán, a quien conozco hace muchos años. Miren ahí la parte resaltada para que ustedes vean quién está en esa nómina. Ahí está nada más y nada menos que el Inver Lucas Cruz López como miembro del directorio ejecutivo del Banco Agrícola con 100 mil pesos mensuales. Pero tengo otra hoja que quiero que ustedes vean también de la nómina de octubre del Banco Agrícola. Ahí el nombre resaltado. Esta es la señora Mónica Alburquerque Mora que trabaja como directora de cooperación internacional con un sueldo de 152 mil 425 pesos en el Banco Agrícola. Señores Limber Cruz un hombre multimillonario es el ministro de Agricultura el ministro de Agricultura, un hombre de Hipólito Ese señor como ministro de Agricultura, como cabeza del sector agropecuario es miembro de todos los consejos de las instituciones agropecuarias del Instituto Agrario Dominicano del Instituto de Recursos Hidráulicos del Banco Agrícola de todos los órganos agropecuarios y ese señor además de ser multimillonario ese señor cobra el sueldo de agricultura y está en la nómina del Banco Agrícola con 100 mil pesos mensuales por asistir a las reuniones del consejo directivo y estará él también cobrará otros 100 mil en el INDRI como miembro del consejo por asistir a las reuniones del consejo del INDRI y cobrará otros 100 mil en el Instituto Agrario Dominicano por ser miembro del consejo y así en todas las instituciones agropecuarias oiga oiga y el presidente hablando de austeridad ¿cómo es posible el ministro de agricultura multimillonario cobra su sal porque el INVERCRUZ es uno ustedes vieron su su declaración jurada de bienes tiene más de 500 millones declarados y también tiene que cobrar 100 mil pesos en el Banco Agrícola por ir a a las reuniones del consejo y lo otro es la hija esa joven Mónica Alburquerque Mora que ustedes ven ahí esa joven es hija de Ramón Alburquerque hija de Ramón Alburquerque entonces Mónica está en la nómina con 152 mil 425 pero esa joven fue nombrada como cónsul en Marsella por el presidente Abinader y todavía en octubre esa joven está en la nómina del Banco Agrícola todavía desde el 16 de agosto o no sé si se emitió su nombramiento exactamente el 16 pero esa joven fue nombrada en Marsella como cónsul la hija de Ramón Alburquerque y está en la nómina con 152 mil pesos en la nómina de octubre del Banco Agrícola y Limber Cruz ministro de agricultura con 100 mil pesos nada más por ir a unas reuniones y dónde vamos a parar y con eso se hizo escándalos con eso se hizo escándalo de cuando se encontraron que los otros cobraban por ir los que estaban entonces ellos van a seguir en eso entonces la verdad yo no sé y yo no sé si eso puede el señor Fernando Durán si no le puede decir a Limber Cruz oiga ministro vamos estamos en austeridad los miembros del consejo vamos a asistir a la reunión sin cobrar vamos a la pausa vamos a la pausa